¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abran la puerta, bros! ¡Está cerrado! ¡No tenemos la llave! Tranquilo, tranquilo, hermano. No quiero peleas. Ok, bro. Te amo, bro. Oye, te estoy tocando una nalga en BR, bro. Mi sueño ha hecho realidad. Te estoy agarrando de la mano, bro. ¡Ay, güey! Casi me caigo en la vida real, cabrón. ¡Tienes manos, Artux! Bro, es que tengo... Oye, tienes un moco aquí, bro. ¿Qué haces? No, estoy besando a Orión. ¿Me puedes esperar, por favor? ¿Qué vas a ver, Artux? Está bien mareante, güey. A ver, le voy a bajar. ¡No, hombre! Y el detector de MF. Muy fácil. Se me cayó mi nar... Pones en este anillo, güey. En el anillo que está aquí abajo, le picas el mismo para agarrarme. Bueno, o sea, ahorita ya no puedo. ¡No, hombre! ¡No lo puedo, hermano! ¡No mames! ¡Ya luego, luego, güey! Aquí luego, luego, güey. ¡A la madre! ¡No mames! ¿Cómo la abro? ¡Mira el cuchillo! Mira, le echo. Viene alguien y le hago así, mira. ¡No mames! Se me cayó mi linterna, güey. ¡No mames! ¡¿Qué es la madre, güey?! ¡No mames! ¡Había algo aquí en la escalera, güey! Sí, a mí me detectó esto. A mí me detectó esto que había algo aquí. Güey, no me dejen solo. ¡No mames! ¿Qué pedo? Sí, aquí está la guía. ¿La guija? ¿Pongo el libro en la guija? ¡No voy a sentar! ¡Tengo el sofá acá! ¡Ya me voy a sentar! ¡No sentamos! Yo en el aire, bro. ¡Tacón madres, güey! ¡Hola, pendejos! ¡Ya vine! ¡Yo no salgo, hijo! ¡Yo no salgo de aquí! ¡No mames! ¡Yo tampoco, güey! ¡Cállate! Yo sé lo que estoy preguntando. ¡Oh, shit! ¡Te pegué en la lámpara! Charles Robinson. ¿Estás aquí? ¿Escucharon eso? ¡No mames! ¡No mames! ¡Oye, güey! ¡Los pasos! ¡Los pasos, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Chiles, por favor, déjame la gracia! ¡Cállate, lecho! ¡Cállate! 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 ¡No mames! ¡No veo nada, güey! ¡Natalán, ¿dónde está, güey? ¡Natalán! ¡Te saliste, cabrón! ¡No mames! ¡Ya valí, madres! ¡Ya valí, madres! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No digas nada! ¡Rabios! ¡Ay, pinche Natalán! ¿Por qué nos encerraste, güey? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Dónde estás, güey? ¡No mames! ¡No llores! ¡Vamos, flechu! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, flechu! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Güey, la pelota no estaba ahí, güey! ¡La pelota no estaba ahí, cabrón! ¡Ya sé! ¡Es que, brega, no puedo hacer nada sin una perra linterna, cabrón! Pido que ya nos vayamos de esa piche casa, ojete, la neta, güey. ¡No mames! ¡Cállate! ¡Charles, por favor, no nos matamos! ¡No! ¡Vámonos a la nalga! ¡Adiós a la casa, bro! ¡Adiós, güey! ¡Orion está viendo hacia la pared, güey! ¿Qué tiene? ¡Mejor, no! ¡Mejor no es que tengo miedo, güey! ¡Nos vale, virga! Increíble. Porque es increíble. Güey, Orion, te trabaste cuando dijiste increíble. Y lo dijiste como tres veces y te moviste bien raro, güey. Increíble. ¡Me vas a matar, perro! ¡Amigos! ¡Alguien tiene la cámara de foto! ¡Yo la tengo! ¡Inútil! ¡Tienes la cámara de foto! ¡No mames, güey! ¿Por qué no me escuchan? ¡Lechu la tiene! ¡Lechu, no se te escucha un carajo! ¡Habla! ¡Robando! ¡Oh! ¡Señas! ¡No! ¡Creo que está pidiendo ayuda! ¡Dame la cámara! ¡Gracias! ¡Estoy hablando, güey! ¡Estoy hablando! ¿Quién quiere cum? ¡Sí, pero no, güey! ¡Estoy hablando! ¡¿Por qué no me escuchan?! ¡Me está pidiendo que me lo coja Artux! Aquí vemos un tontito. Gracias, Orion. ¡Sos crack, nene! De nada. Suscribe. Se llama Joseph Jones y dice que el fantasma se enoja cuando lo mencionamos. Joseph, 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 Joseph. Estoy escuchando unos gruñidos muy cabrones, güey. Te escucho fuerte y claro, Pedro. Dejo. Ya que estamos en esta lechu... ¿Cómo vamos a algo, no? ¡Eh, eh, eh! Güya, güya, güya. Ah, ok, ok, ok. Rápido en la libreta. Pongan güeyas destilares. Lo señalo con esta morada. No mames, ya tiré la... Güeyes, el radio se cayó, bros. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Charles deja de gruñirme? Joseph, tu mamá va a Starbucks Y pide a Tole En cambio, Joseph tiene una mamá gorda Joseph, tu mamá va a Loxo Por una recarga Y pide bolsa A ver, agarra unas tazas ¿Y un cafecito o no? ¿Quién quiere un cafecito? Yo de Joseph Joseph, tu mamá es hombre, bro Joseph, tu papá es mi mamá Dios, Joseph Me estás tocando las pelotas, Joseph Give us a signal, Joseph Vamos, vamos Responde, chingada madre Vamos a la verga, vámonos Sí, pues ya, la navega El Natalana atravesando la puerta, güey ¿Quién compró un elote? ¿Qué es esta madre? Güey, parece un elote Mira, mira, bro No puedo abrir esta puerta Güey, me la estoy gelando No entres Yo quería ver, güey Nada, güey, yo digo que se bugueó, ¿no? Está a haber bugueado Me llevé su cuchara y su tetera, güey Es lo que nos debe No arranques Se vuelven más activos alrededor de su presa ¿Estoy corriendo como Naruto? ¿Quieres un masaje de cuello, Natalán? Orión, te ves muy tenso Déjame tocarme mis cojones Ah, perdón Mira esto, güey Va, vámonos, vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya ¿Dónde hay tinta? En la tintería Pendejo Parece que te está haciendo pipí, Artux No mames ¿Me pueden pasar esta linterna, por favor, güey? ¡Ya llegamos, papá! ¡Llegó la parranda, brú! Salí del clóset Ahí está Natalán, aprovecha este momento que saliste para decirte que te amo Verga, no lo puedo agarrar ¿Qué es ese ruido, güey? ¿La camioneta? No mames Nos robaron la camioneta Es para acá, güey Es el coche, creo que es el coche La alarma del auto La alarma del auto Voy, voy, voy Paul responde Paul William Toca el claxon tres veces Es aquí, güey Es aquí, es aquí Está frío Ajá, es aquí Eh, aquí está menos tres grados, loco Dios está aquí Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza Eh, 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 aquí Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Cómo apagamos la bendita alarma de este carro? Se me cayó mi crúm ¡Noooo! ¿Y si dejamos a alguien solo aquí adentro? ¡Afor! 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 Vamos a ver ¿Qué tal Natalán? Natalán, al parecer, tiene mucho frío A ver, te acompaño, es que tengo que ir para allá, bro Una linterna, dame tu linterna Te acompaño, Orión Acabo de verlo, acabo de quitarlo, acabo de quitarlo ¿Cómo que te habló, güey? En el carro me habló Total, mi che bomba y lo explotas a la mano Esto no eran varitas, era un... Nada más falta la foto, men Tienes que quedarte ahí, decir su nombre, esperar que aparezca y tomarle foto Paul William, dame un señal, por favor ¡Paul William! Paul, no me matas Déjame tomar una foto de ti ¿Estás bien con eso? Paul, estoy aquí Habrá conmigo Está subiendo, está subiendo Hola Hola, bro No mames No mames Shh, cállate, cállate Contesta No puedo, no puedo agarrarlo, men Tómale foto, tómale foto, vine, vine, vine Búscalo, búscalo Oigan, a mí los botános, por la dos Tómale foto, tómale Viene por la izquierda Ay, no mames Ay, no mames, toma mi foto Ya la tome, ya la tome ¡Adiós, Natalán! ¡Fuck you bro! ¡Te tomé una foto! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Abran la puerta bros! ¡Estás terrible! ¡Le tomé! ¡Le llame! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Oh, hijo de su madre! ¡Le tomé, le tomé, le tomé! ¡Le tomé, le tomé! ¡A ver, la puta, la puta! ¡Ahí está, güey! ¡Dios! ¡Oh, güey pinche! ¡La tarana espantó tu cuerpo! No mames, subió la actividad, no mames Vamos, 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 ya bajó, ya bajó Ok, ok, vamos, vamos Artux, si suben la actividad, avísanos ¡Vámonos! 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 ¡Andalga, bro! ¡Rápido! ¡Va a tomar por culo! ¡Va a tomar por culo! ¡Ahí está, güey! ¡Ay, güey! No mames, tenemos que volver a entrar una vez más ¡Está en nivel 5! ¡No mames! ¡Ojo! ¡Nivel 7! ¡No mames! ¡Vámonos! 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 A ver, aquí está, aquí está Está junto al bote de basura, Orion Ahí está, vámonos ¡No me hicieron gente, güey! ¡90 dólares! ¡A huevo, güey! Muchísimas gracias por ver el video Espero lo hayan disfrutado Recuerden seguirme en mis redes sociales En Twitter, Instagram, Facebook como ArrobaAmazingLechu Y en Twitch hacemos unos streams muy chingones Así que espero poder verlos ahí Twitch.tv barra Lechu con triple U No se les olvide eso, brothers Y muchísimas gracias por dedicar tiempo en su día Para ver este hermoso video Gracias, nos vemos hasta la próxima Dios los bendiga Bye You wouldn't get this from any other guy And I'm gonna give you up And I'm gonna let you down And I'm gonna run around and he's hurt you And I'm gonna make you cry And I'm gonna say goodbye And I'm gonna tell you I can't hurt you And I'm gonna let you down ¡Gracias!